Esa es la cancha. Ahora vamos contra el Puebla. Los a las noches tenemos que alcanzar el vuelo porque la verdad se complica cada vez más esto que le pasa a este pendejo todos abandonan solo vienen a clásicos nosotros venimos al que sea porque es el américa y no lo abandonamos bueno no quita o no manuelo a todos los partidos copa liga lo que sea vamos la puta madre vamos carajo bien bien encáralo encáralo si 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 lo dominguez dentro de la asesina vamos a hacer un inicio conmigo en la joya increíble montezuma hace rato es en serio wey es en serio es en serio el partido le pega a pavel balón al coste muera aunque usted no lo crea sabes que raúl esta película yo la vi ya jugale huevos la vuelta vamos a dar la hinchada de la cabeza te valeta dale campeón si 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 no manes uy que golazo iba a hacer ese wey un poquito mas hacia aca ese wey 3 pro chico el 3 pro drive ese cabrón ose hay dedos o cecilio contagia a todos de huevos o o todos los contagias de huevos puede ser uuuu no manes toque para el menudo toca tócame vamos vamos aguilás hoy yo te ve igual está para ser campeón hoy hay que ganar ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Vamos Azucrebas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Azucrebas! ¡Vamos Azucrebas! ¡Ahí! ¡Jálale! ¡Ahí! ¡Métela! Tiene clave Mánchez, Camelo, la quiere tocar, El rebote le queda todavía del Argentino. Se le está abriendo la pelota, manda servicio Buscando a Navarro. Remate. ¡Mánchez! En el desvío. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, no mames! ¡Ahí está, solo! ¡Ahí está, venga! ¡Venga, América! Ese año irlandés, pasado el segundo tiempo queremos que las águilas ganen no se han jugado bien, pero primero ganar y después, lo corregimos ¡Vamos, águilas! ¡Toca! ¡Ahí está, solo! ¡Ahí está, venga! ¡Ahí está, venga! ¡Bien tiró! ¡Toca, toca, toca! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡También Oribe, güey! ¡No se la marcó nunca, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Tuvo un chance, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, América! ¡Vamos, vamos, América! ¡Que esta noche! ¡Que esta noche! ¡Demos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Y dónde está el rollo? ¡No mames! ¡Uno mames! ¡Uno mames! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Toca! ¡Gracias! 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 ¡Bajacias! ¡Aquí eres! ¡Ya me voy para la norte! ¡Mi corazón pintado mi color! ¡¿Quiere ser campeón?! ¡Decide a dónde vas! ¡La vuelta que le da! ¡Si pierdes o ganás! ¡Lo quieres beber más! Ahora más un hincha venezolano ¿Por qué de la América? Mejor equipo de México ¡Ah, muy bien! ¡Ah! ¡Qué mierda de partido! ¡Mierda de partido! ¡Esto parece que es un formato increíble! ¡BREVO! ¡Lárgate cabrón! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Cinga tu madre! ¡Lárgate cabrón! 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 Que mierda deportivo No juega nada el América No se le ve ni pies, ni cabeza, ni forma Ni absolutamente nada O a Cecilio lo contagian de hueva O él los contagia de huevos Pero creo que los están contagiando de hueva Porque hoy tuvo dos A comparación de los últimos partidos que tuvo varias Pero los demás Aribe fallando una de Moctezuma Hace ratos, cabrón El transferible de Darwin No juega ni madres No juega ni un peso juega Creo que lo único rescatable en este partido Fue Marchesingue Que salvó como dos o tres 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 que sacó Viene Koras primero Hay que ganarlo Si no adiós a la copa Y después el clásico Y si siguen así las cosas Nos vamos a traer un mal resultado Guadalajara No les voy a decir que si les gustó el video Porque ni a mí me gustó O sea Denle like Y suscríbanse Y compártan Denle like y suscríbanse Qué mierda Qué mierda de partida No les voy a decir que el caso